Comentarista deportivo Entrando en escena Comentarista deportivo En su butaca Comprobación de zorretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activos! Zorretes activados y preparados Para una leyenda La leyenda de la venganza De Tyson Vosotros sabéis que Papizorro es un amante del boxeo Y cuenta la leyenda que Papizorro Practicó boxeo cuando tenía menos 27 años de edad También cuenta la leyenda que estuve en Vietnam Pero eso es mentira Y también dicen que iba a la escuela montado en Triceratops Siento decir que tampoco es verdad Todos estamos de acuerdo Que el Triceratops es el animal más guapo Que ha asistido jamás sobre la faz de la tierra ¿Estamos de acuerdo o no? Me río yo de los toros Pacuernos los que te puso tu novia Lo siento zorrete Abriendo aquí viejas heridas Pacuernos lo que tiene un Triceratops Y no tú, cuernudo Bueno señores, pues hoy vengo con una leyenda dentro del mundo del boxeo Una historia súper interesante Producción, ponte música de historia Pero con misterio El mundo del boxeo es un deporte muy turbio A pesar de que el deporte en sí es muy noble Y prima muchas veces la deportividad Aunque el deporte sea de darse de hostias Esto es paradójico Porque es un deporte de reventarle al otro Pero hay bastante deportividad Incluso más que en el fútbol Que es un deporte de meter la pelota en la red Sí, sí, es así A pesar de que es un deporte muy noble Ese mundillo es muy turbio ¿Por qué? Porque es muy lucrativo Se mueve muchísimo dinero Y cuando aparece el dinero en escena La moralidad se esconde Desaparece Se evapora Si eres boxeador es muy importante Que te rodees de buenas personas Porque de no ser así Vas a tener un montón de sanguijuelas Exprimiéndote hasta el último centavo Y no te creas que las grandes figuras De este deporte están a salvo Para nada Porque esto le pasó también Al mismísimo Mohamed Ali Ali en el ocaso de su carrera En ese momento en el que tenía que retirarse Pero no lo hizo Aceptó luchar contra Larry Holmes Larry Holmes anteriormente había sido El sparring de Ali La típica persona con la que Entrena un boxeador Y es como su saco de hostias viviente Que el otro le tiene que mostrar Algo de nivel Pero obviamente no está a la altura del campeón Pues fue su propio sparring El que después se enfrentaría con Ali La cosa es que Ali estaba en ese momento Como para retirarse Irse a casa Y contar billetes tranquilamente En el salón Pero apareció Don King Y tú te estarás preguntando ¿Quién es Don King? Pues no lo quieras conocer No es buena persona No te dejo jugar con él Para el que no lo conozca Yo te lo resumo Posiblemente una de las personas Más miserables Con menos escrúpulos Que han pasado Por el boxeo Por no decir La más miserable Don King era un promotor de boxeo Que ha hecho Fortunas A costa De los boxeadores Aprovechándose de ellos Exprimiéndolos E incluso engañándolos E incluso el gran Tyson Que también estará presente En esta historia En esta leyenda En esta novela Señaló Que Don King Era la peor persona Que había conocido Y Tyson no es que viviera Y se crió En una urbanización de pijos Que Tyson salió De unos barrios Muy chungos Pues señaló eso Don King Verificado como peor persona Del mundo Dicho por Tyson La cosa es que Don King sabía Que el nombre de Ali En una pelea Daba dinero Aunque estuviera en el ocaso Ali en un ring Daba dinero Era muy lucrativo Por lo cual le convenció Para que aceptara esta pelea Aun sabiendo Que no estaba En plenas facultades Porque empezaban A ser visibles Esos primeros indicios De la posterior enfermedad Que le castigó Durante muchos años El Parkinson Ya era visible Que le faltaba Coordinación Reflejos En general Estaba muy lento Porque Ali Era un boxeador Que todo el mundo Le conocía Por ser una persona Con unos reflejos Unos movimientos Muy dinámicos Muy vistosos Muy elegantes Y le faltaba coordinación Estaba empezando A atacar la enfermedad Pero Ali Vendía entradas Ali Generaba mucho interés Movía mucho dinero Todavía Por lo cual Había que exprimirle Un poco más Y eso es Lo que hizo Don King El 2 de octubre De 1980 Ali Se enfrentó a Holmes Un Holmes Que venía De manera ascendente Venía 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 Fuerte Ali Completamente Mermado De sus grandes Capacidades Sin reflejos Sin coordinación Recibió Un castigo Durísimo Incluso por momentos Holmes Estaba pasando Un mal rato Al ver Que estaba Golpeando A alguien Que no estaba En plenas capacidades Por momentos Parecía que Holmes Tenía piedad Se estaba Dando cuenta De que estaba Golpeando A alguien Muy mayor Que no debería Estar ahí Cuenta la leyenda Que un pequeño Tyson De 14 años Vio ese combate Por la televisión De su casa Cuenta la leyenda Que el pequeño Tyson Sufrió mucho Al ver Sufrir A su ídolo Tal espectáculo Tan humillante La leyenda Continúa diciendo Que Tyson Fue creciendo Bajo las directrices De Kuz de Amato Con esa sed De venganza En su interior Ya sabéis Que yo le pongo Mucha fantasía A las historias Pero vamos a pensar Que todo es así Ok Viva la fantasía Ocho años después El 22 de enero De 1988 Tyson Se enfrentaría Contra Holmes Pudiendo llevar A cabo Su venganza La leyenda cuenta Que incluso el propio Ali Alentó a Tyson Animó a Tyson A que llevar a cabo Su venganza A ver Yo no sé Si esto es así Vale Pero algo le dice Al oído Y a mí me cuadra Perfectamente Un reviéntalo Por mí Métele La cosa es Que el señor Holmes Se puso enfrente De posiblemente La peor versión De Tyson La versión más sangrienta Más terrorífica El auténtico Terror del Garden La versión de Tyson Que era una apisonadora Era una ventisca De golpes Ese hombre Era mejor Tenerle como amigo Lo más curioso De esta historia Es que Holmes Acabó probando Su propia medicina Porque cuando se enfrentó A Tyson Holmes Era el que estaba En el ocaso de su carrera Y enfrente tenía A un Tyson Indomable Una ventisca Salvaje De golpes Y probó En sus carnes Lo que había sufrido Ali Con la diferencia De que Holmes Mostró algo de respeto Por Ali Algo de compasión Compasión Que no tuvo Tyson Tyson Fue Arremetió Acribilló A Holmes Tyson En aquel momento Era un ser indomable Una persona Que salía A destrozar A sus rivales Le castigó Durísimo Sin miramientos Y acabó Con un cao Impresionante Un cao Que sembró El silencio En el cuadrilátero La gente Se temía lo peor Señores En el combate de Ali Se puso en riesgo La salud de Ali Pero en este combate Se puso en riesgo La salud de Holmes Ambas peleas Fueron dos peleas Que sobraban Dos peleas Que eran desiguales Dos peleas Que se hicieron Poniendo en riesgo La salud De ambos boxeadores Por dinero Y bueno chicos Aquí termina la leyenda Donde Tyson Vengó a Ali Un Ali Que posteriormente Se posicionó Del lado De Tyson Ali siendo quien era No dudaba en mostrar Su apoyo Y devoción Por el gran Tyson Y bueno chicos Hasta aquí la leyenda Hasta aquí la historia Hasta aquí la excursión Con papi zorro Chicos Muchas gracias Por acompañarme Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin Y al equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Adiós Adiós